Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF. Tienes una página donde ya hay como varias, donde nos podemos enterar de tu historia, pues, ¿no? ¿Cuál es? De hecho, tiene su página de Facebook, a partir del cual pueden encontrar el link directo hacia la página de fondos. Sería facebook.com, la diagonal, y el nombre es Eddie, con doble D, sería E-D-D. Y E-Comp. De todas maneras, vamos a ponerlo en el micrositio del programa, pero por ahí como importante. Y de eso, ahora que mencionabas lo de recaudación de fondos, a ver, estás tú lanzando una convocatoria de estas que hay, que se están poniendo, que es Indiegogo, ¿no? Que es decir, a ver, yo soy un artista, ¿no? Este es mi proyecto, tengo lana, y te invito a que me apoyes, ¿no? Entonces, estás como una especie como de coproductor del proyecto, ¿no? Sí. Así como de, de échame porras, pero pues también échame ahí dólares, ¿para qué? ¿Para qué? Para qué. Y como te mencionaba antes, por los dos intereses de la transición y la de seguir con mi carrera se contradicen, porque muy pocos, de hecho ya es difícil para cualquier artista sacar obras propias. Luego es aún más difícil para un artista transexual, porque necesita dinero el producirse la obra y necesitas dinero para transicionar. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy proponiendo en esta página de Indiegogo? Bueno, que el dinero que yo recaude va a ir en su mayoría a poder tener unos ahorros para mi transición, para que entonces yo me sienta libre de no obtener trabajo para trabajar en esto. O sea, no solo es el dinero, sino el tiempo. O sea, un buen cómic no se termina en una semana, se termina en varios meses. No, estaba diciendo que cada página te lleva ocho horas, ¿no? Más o menos. Sí. Y dibujarla y pasarla limpio. Luego serían quizás otras buenas tres horas coloreándola. Y estamos hablando de 60 páginas. Entonces, y aparte contraportada, portada, arte interior. Entonces, todo eso es tiempo que yo no puedo tener chamba freelance. Porque a diferencia de otros chicos trans, pues, como artista, a mí me llegan trabajos esporádicos de afuera gracias a contactos que tengo en internet. Entonces, todavía no tengo tanto, para mí no es tan urgente el cambio de nombre en ese sentido, pero sí para poder, este, puedes tramitar otras clases de cosas, ¿no? Este, desde, desde el simple hecho de poder ir a un club y que no se te queden viendo raro por el nombre de tu IFE, ¿no? Entonces, este, sí es importante para mí terminar la novela, pero no puedo tampoco cargarle la mano a mi familia. Ya soy un hombre de 22 años. Entonces, prácticamente lo que sería este dinero que recaudaría sería una beca. Es decir, una beca, una beca pública. No, una beca de, una beca pública del público. Exacto. Para que te ayuden y para que te apoyen para continuar con este proceso de transición y en el proceso de elaboración, de elaboración de las ideas que seguramente ahí están, ¿no? Claro, para poder costearlos, costear, este, mi transición y de esa manera yo tener el tiempo y el espacio para terminar esta, mi primera novela gráfica que va a dar pie a que yo pueda, pues, tomar vuelo en esta carrera, ¿no? Me decías, Félix, que tu idea es ir a la Comic Con, que la gente que no sabemos es como la convención, ¿no? Ah, bueno, es una convención muy, muy grande que se da en, por lo general, ya sea en San Diego o en Nueva York, en la cual se juntan muchas, muchas editoriales estadounidenses, canadienses, francesas, españolas, artistas de todo el mundo, muchos artistas de cómic. La mayor parte de la gente lo conoce como el lugar donde van a disfrazarse los fanáticos de los cómics, pero muy aparte de ese telón, hay detrás todo el mundo para los artistas y, por lo general, si uno quiere darse a conocer, si alguien quiere dar su primer paso como un artista de cómic, va a la Comic Con. O también existen, de hecho, hubo aquí una Comic Con en México. Tu idea es ir como un artista profesional del cómic, pero además como un artista profesional del cómic transsexual, con un persona, queer. Queer, sí. Porque si bien esta primera historia es mucho más, es muy universal, por eso fue escrita en inglés, para que pudiera entenderla a cualquier alrededor del mundo, y sí tiene sus mensajes queer, el mejor amigo del personaje principal es bisexual y es, además, muy, muy gracioso. Es un personaje que tiene por cabeza un boombox, una radio de esas enormes que se cargaban en los ochentas. Entonces, es muy vaciado ese personaje, pero muy aparte de que sea en sí misma la historia, pues, cisgénero y heteronormativa, yo lo quiero hacer así para que la gente, ahora sí que común, la gente que no está enterada del LGBT, se pueda enterar de las cosas que hago yo posteriormente, pueda sacar trabajos mucho más personales, que lleguen incluso a esta gente, que de otra manera, pues, pasaría debajo de su radar, ¿no? ¿Cuál es el compromiso que tiene Félix Morales con él, de principio, y después con su país y con lo LGBT? Ah, sí, en ese orden. En ese orden. Bueno, primero, conmigo mismo, tendría que incluso remitirme a las razones por las que soy un transexual visible. Este, me lo han preguntado antes, ¿por qué eres visible? ¿Por qué te interesa que la gente sepa de tu historia? ¿Por qué no te da pena? ¿Por qué no te da miedo? Y entonces, mi respuesta a eso es que el hecho de que mi vida se haya salvado por el dibujo, y que ahora yo realmente no tengo otra manera de cómo expresarme, me impide estar en las sombras. No me dejaría hacerlo, porque cada historia que yo saque, cada personaje que yo haga, va a representar eso. Inmediatamente, va a ser natural. Cualquier persona que lea una historia mía, cualquier persona que vea un personaje mío, va a poder leer a través de eso. Este hombre no es común. Incluso el hecho de que sea como Eric, un transexual gay. Entonces, de entrada, ni siquiera tenía opción. Pero cuando me puse a pensarlo, tenía la opción de dejar de dibujar. De tener una vida más privada. Y sin embargo, decidí no hacerlo, porque me di cuenta que dibujar es la única razón por la que sigo vivo ahorita. Y de yo haberlo dejado y no haber actuado con respecto a eso, hubiera sido no solo hipócrita, hubiera sido un mal agradecimiento mío con respecto a otros artistas que con sus propias historias queer, con sus propios cómics, me salvaron la vida. Me salvaron de sentir que era el único en el mundo. Entonces... ¿Recuerdas alguno que te haya dicho, wow, aquí fue? O sea, ¿te hayas agarrado como personaje o como...? Pues, quizás no directamente... Bueno, por ejemplo, yo soy muy fanático de una tira que se llama Dikes to Watch Out For. O sea, sería algo así como Lesbianas de Quienes Tener Cuidado, que está escrito por un artista queer, que si bien me di cuenta yo ya posteriormente que no se trataba de que yo era lesbiano, lesbiano, hasta con la doce no me di cuenta. Está padre. Este... Sí me hizo entender que no... no... el arte no era solo para la gente heterosexual, ¿no? También fuera del arte queer, pues, yo creo que muchísimos hombres, mujeres transexuales, hombres gays y mujeres lesbianas y personas bisexuales se vieron reflejados en los X-Men. Va a sonar muy cliché, pero es verdad. No, pero además es lo más popular, pues, ¿no? Además, sí, es como las primeras cosas que le llegan a un niño a las manos, ¿no? Y Nightcrawler, por ejemplo, fue el personaje en el que yo me reflejé inmediatamente. Este... muchas historias han tocado un core, un centro en mí, y me di cuenta de que también era la razón por la que mi dibujo había avanzado tanto. Entonces, sería desperdiciar dos cosas que le servirían a otras personas de la misma manera. Bueno, pues, ahí está. Ahí está. Yo te quiero agradecer, Félix Morales. Gracias, Félix, por estar, por compartir. Ojalá que haya gente que le entre, que haya mucha gente que le entre. Repetimos nuevamente el Facebook. Lo vamos a poner, pero repetimos el Facebook. Claro que sí. Es edicomic, E-D-D-I-E-Comic. O en Indiegogo pueden buscar dentro del apartado de cómics. Se llama Save Eddie y, pues, para cada persona que done, aunque sea un dólar, va a haber premios. Hay desde posters hasta juguetes cubics. Hay separadores de libros con los personajes. Y las páginas que yo traje aquí, que podrán ver en las fotos, también van a estar donadas a aquellas personas que, más bien, van a ser entregadas a aquellas personas que donen, ¿no? Pues, ahí está. Ahí está esta propuesta. Yo te prometo y te dejo aquí la cabina abierta para que vengas y nos digas cómo vas con lo que vayas. Cuando vayas a la Comic-Con y regreses, seguramente nos darás buenas noticias. Gracias. 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 Gracias.